¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la luna sale de noche y de días que sale el sol Porque no puede venir a mi triste corazón Porque no puede venir a mi triste corazón ¡Ajá! Ahora que siento que ya estoy cansado Quiero que me estoy muriendo y estoy preocupado ¡Ay abogado! Quiero que me escuche, estoy acabado Ya de tanto amor Que lo que quiera de una vez comenta Decida la herencia que voy a alejar Ahora nombro para que no exista ninguna razón de alguna confusión Así yo le dejo aquí mi corazón Amarilla toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiebre grise, toda mi caricia Y ahora que la pano la da por infiel Y es mi testamento Y es mi testamento que hará fórmula Y voy a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que hará fórmula Y voy a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que hará fórmula 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 Linda Chirita, lame tus besos, dame tu cariño, dame tu amor Ese tus ojitos achiraditos, de la ternura mi corazón Linda Chirita, lame tus besos, dame tu cariño, dame tu amor Ese tus ojitos achiraditos, de la ternura mi corazón Como quisiera saber, sin tu corazón, me pudiera amar, haya felicidad Linda Chirita, lame tus besos, dame tu cariño, dame tu amor Ese tus ojitos achiraditos, de la ternura mi corazón Como quisiera saber, sin tu corazón, me pudiera amar, haya felicidad ¡Ajá! 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 ¡Ajá!